y la comunidad del Carmen del Darién clama al gobierno nacional por ayudas urgentes ante las crisis humanitarias que han causado las inundaciones en este municipio del Chocó. Con un recorrido por más de nueve horas estuvimos en los municipios más afectados por las inundaciones en el Chocó, nos encontramos con comunidades y corregimientos sin energía, otros sin comida y los demás por no decir en todos con el agua en el 70% de sus viviendas. Se sabe que acá hay familias que tienen ocho, cinco hijos y no las ayudas no son muy suficientes. Más que todo que nos ayuden a acabar las bocas en el turbo para que estas inundaciones no nos oferten más. Los alcaldes dieron aviso a las autoridades regionales y nacionales y según ellos y los damnificados no han recibido una respuesta que les brinde tranquilidad pues ya ha pasado más de un mes y continúan en la misma situación. Nosotros lo que necesitamos es que nos den herramientas para trabajar como, por decir algo, canalizar las bocas de la Trato para que nuestras tierras puedan estar secas y la gente pueda trabajar. En una de las 14 bocas de la Trato, seis alcaldes con el agua hasta el cuello le imporaron al gobierno nacional mirar el Chocó y darle una solución definitiva a esta problemática que lleva más de cinco años. Con la intención de que el gobierno nacional nos escuche acerca del dragado permanente de esta boca. Es una viva muestra de la desatención y el olvido en que se encuentra este departamento del Chocó. Así lo afirman sus alcaldes y lo afirman los damnificados. Mil doscientas personas se han visto afectadas por esas inundaciones en el departamento del Chocó. Cinta Quintana para 90 Minutos porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes.